vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk preparados porque hoy os traigo otro buen puñado de cartas que van a salir en la próxima colección de magic foundations cimientos en español el 15 de noviembre en magic más concretamente el 12 de noviembre en magica arena y no os van a dejar así como si nada vale son cartas bastante buenas algunas reediciones algunas cartas nuevas pero todas ellas súper súper interesantes de verdad en serio os van a hablar un montón vamos a por ellas no quiero perder tiempo porque son muchas cartas las que tengo que mostrar y además van en grupos grandes un ojo que vuelve la bola de rayos a estándar la bol la indris madre mía estando como está el formato estándar y el color rojo especialmente creo que la bola de rayos no es muy buena ahora mismo en comparación con lo que tenemos vale porque actualmente con criaturas de coste 1 están pegando de 15 o de 20 y está cuesta 3 y sólo pega 6 es muy mala en comparación la bola de rayos es una carta espectacular histórica de magic pero no es la carta que estaba afortunadamente necesitando el color rojo a día de hoy carta muy chula y espero que estándar bueno se regenere algún momento en algún momento y el color rojo te juega un mazo agresivo en el que la bola de rayos sea su mejor criatura y su mejor forma de hacer daño al oponente no lo que tenemos ahora piromancers googles esta o goggles esta carta es nueva si no me equivoco yo no la conozco al menos que haya sido editada en alguna colección por ahí perdida que yo no que no conozca artefacto de coste 5 legendario que da mana rojo que solamente puedes utilizar para hechizos de instantáneo y conjuro rojos eso sí los copia una carta muy interesante y vuelve otra vez el coloso de acero oscuro el dark steel colosus una carta de disba pero cuesta 11 a ver quién la va a jugar no no la vas a jugar la vas a poner en juego desde donde sea no desde el cementerio seguramente no porque si va al cementerio desde cualquier sitio se baraja de nuevo en el mazo pero la vas a poner en juego directamente o desde el mazo o desde tu mano o de alguna manera tramposa no vas a pagar 11 por esta carta 11 11 indestructible arroya cuando salió esta carta nos voló mucho la cabeza durante muchos años fue una de las cartas win conditions para mazos de artefactos que la podían poner en juego de alguna manera pagando porque además dos incluso que las ponían pagando pero normalmente las a poner o desde el mazo con en su momento fue con uñas y dientes o desde desde el mazo desde la mano o con cualquier cosa que haya en estándar que no hay no porque tenemos ahora mismo el el caballo de troya es no recuerdo cómo se llama la carta hay un caballo de troya que es muy parecido a las uñas y dientes y lo pone desde la mano en juego así que bueno es una carta interesante para estándar y siempre da juego al igual que el glitter lotus el loto de europel un artefacto que salió original en miroding por cierto esta carta es original de dark steel si no recuerdo mal de acero oscuro salió por tanto si no recuerdo mal en febrero del 2004 mientras que el loto de europel es original de miroding del mismo bloque salió un tres o cuatro meses antes en octubre del 2003 en miroding una carta muy buena el loto de europel es bueno que cuesta cinco y da tres es muy mala no porque los mazos cuando han abusado cuando han utilizado el loto de europel generalmente ha sido para con otras cartas enderezarlo y sacar más maná de hecho hay muchos combos de manera infinito que se consiguen con el con el otro de europel no cuatro cartas churísimas vale tres de ellas redicciones como la bola de rayos el coloso de acero oscuro y el loto de europel el guild del lotus y que yo sepa piromancers goggles yo no la conocía si ya existía previamente pues bueno no me he puesto a indagar si esta carta existía previamente no me suena cuatro cartas súper interesantes en cualquier caso sigo hay que hay muchas hay muchas el demonipack carta que vuelve a estándar bueno vuelve a estándar y va a estar cinco años ya sabéis que esta colección foundations es una colección especial es una versión que va a ser los cimientos de estándar nunca mejor dicho durante los próximos cinco años porque va a ser legal en estándar durante cinco años o sea está bien si invertís dinero en esta colección si conseguir las cartas de esta colección os van a durar muchísimos años legales en estándar no bueno al comienzo de tu mantenimiento eliges una de las opciones que no haya sido elegido previamente no la del drenar vida de cuatro la primera un oponente se descarta dos cartas robas dos cartas y ya por último si no la has elegido la tienes que elegir al final pierdes la partida una carta que ha llegado a ver jugar y no es mala del todo una carta interesante harmless offering que tenemos por aquí por tres un conjuro el oponente gana control de un permanente que tú controlas o oferta no dañina no sé cómo la traducirán en español no sé si esta carta ya existía pero porque ha habido varias que han tenido efectos similares y yo no sé si esta era una de ellas o si es nueva pero vamos en cualquier caso no es un efecto nuevo y diréis que mala es no no es mala si le quieres donar al rival a ver se han puesto juntas vale o sea demonet pack vale haces el turno 1 el turno 2 el turno 3 en el orden que tú quieras y luego cuando ya solamente te queda perder la partida dices por esto mira para ti harmless offering y ahí pierdes ah bueno porque eres tú el que elige no yo creo que sí yo creo que si el oponente gana el control y además las han puesto juntas por eso aunque gane el control el oponente la carta es la misma y simplemente él tendría que elegir la cuarta y última opción que no ha sido elegida que es perder la partida así que no ya nos han puesto el combo de coste 3 y 4 muy interesante obviamente este como no es muy bueno hay otras cosas mejores para el harness offering y hay otras cosas mejores para el demonet par bueno un vuelven las tierras dobles las bueno las skylands las tierras las 10 los 10 tierras dobles que dan combinación de los las 10 posibles combinaciones de dos colores en magic y que tienen la habilidad de adivinar no tienen tipo de tierra básica o sea la que da azul y blanco no es no es isla y llanura esta no es isla y montaña esta no es pantano y bosque no tienen tipo de criatura lo cual es malo lógicamente porque no te las puedes buscar con efectos de buscar ciertos tipos de tierras básicas y la habilidad de adivinar es peor que la habilidad de escrutar porque adivinar es miras la carta del top y la puedes dejar o arriba o abajo del mazo lo que tú prefieras y las que tenemos actualmente en estándar son muy parecidas a estas porque entran también giradas estas 10 tierras entran giradas vale y son mucho mejor las que tenemos ahora mismo en estándar porque en lugar de en lugar de adivinar tienen escrutar es decir la carta de arriba del mazo la puedes dejar arriba o tirar al cementerio las cartas en el cementerio las puedes aprovechar las que van a la parte de abajo del mazo no las puedes aprovechar y luego además si tienen los tipos de tierra básica o sea la que da azul y blanco por ejemplo pues es isla llanura y eso es muy poderoso por muchos efectos que podemos generar en cualquier caso está bien me gusta que estas sean las tierras de estándar porque porque tienen un power level un poquito más bajo un nivel de poder un poquito más bajo que las actuales y yo creo que estándar está un poco desmadrado este último este iba a decir lustro estos últimos años estos últimos 2 3 4 5 años incluso estándar está muy disparado muy desmadrado y unas tierras que rebajen la velocidad de los mazos y que rebajen la calidad de los mazos no vendría mal para que las partidas no se desmadren no se vuelvan tan locas como está ocurriendo últimamente bueno en cualquier caso estas son las tierras dobles que nos va a traer la aparición básica y van a ser las tierras dobles durante los próximos 5 años legales en estándar ojo hay unos cuantos gatitos vuelven de nuevo una vez más los leones de la sabana tiempo atrás quedó aquel momento en el que el león de la sabana era la mejor criatura de magic por un mano blanco un 2-1 sin habilidades hoy en día hay 50 criaturas de coste 1 que son 2-1 con habilidades y ni siquiera son especialmente buenas leonin sky hunter oye muchísimas cartas del bloque de mirroden estamos viendo porque este también es original de mirroden de la mirroden original y por 2 son 2-2 vuela vale bien gato y caballero prideful parent por 3 es un 2-2 que tiene vigilancia es decir no se gira al atacar y que cuando entra en juego creas un token 1-1 carta bastante interesante es un 2 por 1 automático dos cartas en una por sólo tres semanas está bien se jugará bueno ya digo que estos vídeos de spoilers de nuevas cartas no quiero que se conviertan en análisis solamente quiero mostrar las nuevas cartas felidar savior por 4 es un 2-3 que tiene vínculo vital y que cuando entra en juego le pone un contador más uno más uno hasta dos otras criaturas que controles wow que carta más chula obviamente es para formato limitado pero está chula angelic edict por 5 conjuro exilia criatura o encantamiento otra carta para limitado porque es un coste muy alto para un removal demasiado caro y además es conjuro ni siquiera es que la puedes poner a velocidad instantánea tranquilos no os vayáis que hay todavía unas poquitas cartas más que os tengo que mostrar vuelven aquí cartas de banquillo espectaculares tenemos el flash freeze obviamente al mejor de una partida en magic arena no las vas a jugar normalmente de base en tu mazo salvo que el metajuego esté muy 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 mal muy roto y tengas que llevar death mark o flash freeze son cartas de banquillo para cuando se juega magic al mejor de tres partidas que es muy poco habitual en magic arena que alguien juega al mejor de tres partidas pero lo comento porque bueno pues para que sepáis el contexto y la razón de la existencia de este tipo de cartas y eso aunque este canal está dedicado a magic arena y por tanto al mejor de una partida básicamente no me gusta mucho jugar con banquillo y me gusta mucho teorizar sobre el banquillo el banquillo marca mucho la diferencia pero es otro magic distinto es un magic que yo creo que no es un magic idóneo para ser digital vale así es la es la realidad de los juegos digitales tienen que ser muy rápidos muy dinámicos pim pam pim pam y no puedes estar 40 minutos jugando tres partidas perdiendo cinco minutos banquillando entre cada uno o sea es otra es otro magic otro estilo y el digital yo creo que no encaja con el mejor de tres partidas hay veces que hay gente que lo pregunta dice hoy porque nunca juegas el mejor 3 yo he jugado la vida el mejor 3 en torneos físicos en competiciones reales pero en un juego digital en el que el objetivo es divertirse solamente o debería ser ese el objetivo más porque tampoco vas a sacar mucho más de ello yo creo que es mucho mejor que sea dinámico rápido y eso es divertir divertido bueno que como he dicho es divertido jugar al mejor de tres pero en su contexto flash freeze contra esta hechizo rojo o verde buenísimo para banquillos death mark destruye criatura verde o blanca obviamente quiero que estéis viendo son cartas muy baratas por sólo dos un contra hechizo por sólo uno un removal sí claro pero muy enfocados a una temática concreta contra el rojo contra el verde contra el verde o contra el blanco tenemos el mind sparker por tres es un 3-2 daña primero pero lo importante es que si un oponente lanza un hechizo blanco o azul le hace dos puntos de daño yo no esta carta no me sonaba que existiese pero supongo que existía porque las demás sí que existían carta muy chula el mind sparker de banquillo contra azul blanco que va a hacerle daño siempre al menos dos daños y por tres pega tres algo no está mal y luego el mold a ver por un mana verde es un 1-1 y si un oponente lanza un hechizo azul o negro le pones un contador más uno más uno bueno pues otra carta interesante creo que es bastante mejor el rojo que el verde pero el verde entra muy pronto en la partida también es cierto cartas de banquillo las cuatro las dos buenas son las de la izquierda porque porque no son dependientes de lo que el rival haga sino más bien al revés y estas de aquí sí son dependientes de lo que el rival haga y son criaturas son es fácil que mueran es fácil que no tengan mucho impacto en la partida en cambio esto lo llevas para eliminar amenazas concretas del oponente y esto es menos concreto es bueno bajo bicho y te pego te puedo pegar más o te puedo pegar menos pero bajo y te pego no bien tenemos unos poquitos vampiros que parece que va a ser la temática del color negro en esta colección vampire interloper por dos que leo inglés madre mía parezco de oxford bueno de dos por dos es un 2-1 vuela que no puede bloquear carta paralimitado de relleno en la colección vampire spawn por tres es un 2-3 que cuando entra en juego hace drenar vida de dos al oponente bueno la carta de relleno moment of craving esta carta sí que es muy buena cuando salió yo creo que es original de innistrad no de la innistrad original quiero decir me suena bueno moment of craving una carta o es de ixalan es de ixalan la mezclado con con innistrad porque al ser una especie de vampiro lo que sea no pero es un vampiro conquistador no bueno entonces es de ixalan por dos instantáneo menos 2-2 y ganas dos vidas es un buen anti criaturas baratito es instantáneo eficiente y con dos viditas extras contra entornos agresivos es una carta muy buena se jugó muchísimo cuando estuvo en estándar en ixalan si no me equivoco y se volverá a jugar highborn vampire por 4 es un 4-3 vainilla sin habilidades o sea una carta de relleno también y untamed hunger por 3 encantar criatura más 2 más 1 y amenaza la carta de relleno que ni en formato limitado supongo que querríamos jugar bueno pero no acaban aquí las sorpresas aquí ya vienen tres cartonazos vale tenemos por aquí cloud blazer por 5 es un 2-2 vuela pero que cuando entra en juego ganas dos vidas y robas dos cartas una cartaza mucho mejor de lo que parece a primera vista pensad que es un 3 por 1 automáticamente vale si es un poquito caro pero te deja un 2-2 vuela y has ganado dos vidas o sea no está nada mal robas dos cartas alana y alena la tuvimos en estándar hasta el año pasado carta buenísima en mazos agresivos rojos verdes actualmente la combinación roja verde grull de mazos agresivos no está en su mejor momento es cierto que tenemos dos grulls tenemos la grull que es la mono red agro de dopadores vale la pro es la grull pro es pero es mentira eso no es una grull eso es una mono roja que lleva tres cartas verdes que son para proteger a sus criaturas básicamente el velo de piel de serpiente para proteger tus criaturas y está alana y alena o sonia y serena como podemos decir aquí son y serena no son una carta para ese tipo de mazo de prawa es de destreza digamos los mazos típicos rojos de los ratoncitos se doparlos y que te maten en el tercer turno pegando de 20 y el mazo rojo verde agresivo que sí que hay que sí que podría llegar a encajar esta son y serena tampoco la va a querer porque porque es de delirio el rojo verde delirio ojo es un mazo que está empezando a aparecer no es nada malo sobre todo es divertido es original los mazos de delirio pueden empezar a ser algo en estándar pero igual como sonia y selena no encajan muy bien en la temática de delirio porque no aportan nada al cementerio tampoco aportan nada especial a la estrategia pues seguramente no vayan a entrar pero los mazos rojos verdes clásicos de criaturas de juego bicho si te pego habría sido muy buena tendrá tiempo de tiene cinco años por delante para jugarse tranquilos que se va a jugar y luego el mystical teachings una carta brutal sobre todo para formatos lentos como estándar en los que te puedes permitir pagar cuatro y luego el flashback el la retrospectiva seis desde el cementerio una vez que lo juegas con retrospectiva ya se exilia es un poquito caro vale pero es un dos por uno miras no buscas en tu mazo instantáneo que o carta que tenga destello que la puedes jugar a velocidad instantánea las cartas con flash con destello y la pones en tu mano o sea por cuatro es un tutor instantáneo vale a instantáneos o cartas con flash y luego pagando seis lo repites y les es un poquillo cara sí pero generalmente pensad que este tipo de cartas se ha jugado en mazos dimir azul negros de control o esper de control o sea azul blanco negro azul negro más algo de control mazos que alargan mucho la partida que acaban teniendo mucho maná en mesa que no les importa gastarse un turno cuatro de maná o seis de maná en mystical teachings para buscarse lo que necesiten ya sea un removal ya lo que sea no que necesiten una carta muy buena y que es un dos por uno no de hecho típico mazo me muelo ocho cartas anda si han ido dos mystical teachings al cementerio pues es una carta que tienes a tu disposición un poquito cara de maná pero es instantánea la juegas cuando te apetezca un dos cartonazos mael strong pools destruye el permanente objetivo que no sea tierra y todos los demás permanentes que tengan el mismo nombre o sea decir esto es bueno contra cualquier cosa que el rival te haya puesto dos copias o más de ello vale pero contra tokens es especialmente bueno porque todas las fichas de algo se llaman igual bueno mael strong pools mael mael strong pools es un buen removal por sí mismo que además tiene una especificidad contra mazos de fichas o mazos capaces de poner múltiples copias de una misma carta en juego no y luego lira o laira bueno lira yo te he dicho lira toda la vida y supongo que todos decimos lira verdad lira dombringer por cinco es un cinco en pedazo del ángel esto es de las mejores criaturas blancas de la historia al nivel de lo que antes de lo que antiguamente cuando nació magic pues era ese león de la sabana o sobre todo ese ángel de serra este es esta es la evolución del ángel de serra el ángel de serra por cuatro no por cinco era un 4-4 vuelavigilancia punto bueno pues dijeron vamos a subirle las estadísticas de 4-4 lo subimos a 5-5 le metemos dañar primero le metemos vínculo vital y le metemos que le da más uno más uno a los otros ángeles y además también les da vínculo vital a ellos es una mejora bastante bastante potente luego teníamos también otro ángel idéntico a este que supongo que no sale en esta colección no lo sabemos todavía es idéntico a este entre comillas que no me el nombre de la otra del otro ángel que es igual que este el bainslayer el ángel mata demonios el bainslayer angel que era muy parecido a esto no me voy a poner que explicar cómo era un bainslayer angel si lo conocéis bien y si no pues nada porque no sale en esta colección en un principio dado que ya sacan la lira daubringer me extrañaría mucho que sacasen también el ángel mata demonios que es prácticamente igual que esta carta ha sido ha sido duro ha sido muy rápido muy intenso con un montón de cartas súper buenas nuevas y antiguas y yo creo que yo creo que tiene muy buena pinta foundations para ser el corazón los cimientos de estándar de los próximos cinco años creo que están eligiendo un buen conjunto de cartas me gusta lo que estoy viendo y va a ser bastante divertido en breve nada en el 12 de noviembre en magic arena podremos ya disfrutarla y el 15 a nivel general en todas las plataformas bueno me refiero a magic físico básicamente el 15 y tengo bastantes ganas esta colección así que esperemos que introduzca cambios en estándar y que podemos jugar de otra manera no la que se está jugando actualmente atentos porque todos los días voy a traer los spoilers las novedades de la nueva colección según vayan saliendo poquito a poco y ya luego cuando estén todas las cartas publicadas ya haremos el análisis en profundidad de todas y cada una de las cartas de la colección espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego